Bienvenidos, bienvenidos a esta reacción a la Copa Libertadores a la semifinal. El empate 0 a 0 entre Boca Juniors y Palmeiras que jugaron ayer la semifinal de ida de la Copa Libertadores en la bomonera con todo lo que esto significa, con toda la atmósfera que esto significa. La verdad que fue un partido muy entretenido y quiero hablar de varios puntos que vi en el encuentro. Hemos tenido ayer un gran partido, primero que nada, porque más allá del 0 a 0, más allá de que no hubo goles, creo que mucha gente se quedó sorprendida por el planteamiento de Almirón y por la presión, la actitud de Boca que tuvo en este encuentro frente a posiblemente uno de los grandes candidatos o el gran candidato para muchos de ganar esta Libertadores porque viene de meter 3 semifinales seguidas, esta es la cuarta y viene de ganar 2 veces encima consecutivamente la Copa Libertadores. Entonces en los papeles obviamente parecía como que este Palmeiras era el equipo más difícil y más duro para tratar de vencer y la verdad que ayer se vio en Boca que desde el minuto 0, desde que arrancó el partido, lo fue a presionar alto, no lo dejó jugar cómodo, entendió que a Ronnie lo tenés que marcar siempre escalonado, tratar de no dejarlo picar al espacio, de no dejarle mucho lugar para que vaya a avanzar y pueda meter un buen contraataque. Creo que entendió muy bien eso Almirón a la hora de plantear el equipo, a la hora de tener a un, por ejemplo, Figal que era el que siempre terminaba sobrando, Rojo era el que iba a cortar y Figal siempre estaba atrás para tratar de tapar la salida del capitán de Boca. Después también lo que se vio fue un X Fernández con un señor partido, un Paul Fernández que volvió a ser ese Paul que en su momento tuvo nivel de selección argentina y que mucha gente lo pedía, un Colobarco que juega con toda la inconsciencia y con toda esa cabeza de crack que tiene, que la verdad que es para admirar porque es una locura lo que juega, lo que corre, lo que transmite el Colobarco en cada partido. Hay muchos jugadores que la verdad están levantando muchísimo el nivel, por lo menos en esta instancia lo han hecho, y hay otros que creo yo que dejaron algo en deuda, que algo ahí no había del todo positivo como para marcar. Voy a hacer este planteamiento porque la verdad que Boca en línea general jugó un partido 7-8 puntos, Palmeiras en línea general jugó un partido 6 puntos porque vino acá, primero, a tratar de cuidar el 0 como siempre lo ha hecho Palmeiras, siempre es un equipo muy difícil de romper, muy difícil de generar de situaciones, eso es un mérito de Boca, haberse la generado, pero el error de Boca es no concretarla frente a un rival que es letal, cuando termina jugando a veces de local en un estadio que tiene un campo particular porque es completamente artificial, es todo pasto sintético, pero la verdad que Boca creo que fue de menos a más, fue el que más mereció ganar el partido, si esto fuera boxeo, Boca tendría que haberlo ganado mínimamente 1-0, tuvo las situaciones claras, tuvo un buen advínculo jugando de 4, que creo que me siento más seguro con un advínculo jugando en esa posición que en otra, la verdad que un Fabra en ataque no estuvo tan fino y en defensa tuvo un error muy marcado, que fue un centro a su espalda, terminó rematando mal el jugador de Palmeiras, pero después la verdad que a Fabra no lo atacaron mucho, tampoco Palmeiras en general, no es que se hizo dueño de la pelota, sino que se notó que se la dio a Boca para que Boca tenga la iniciativa y a partir de ahí responder, a partir de alguna pérdida, de un mal control, de alguna presión que hizo Palmeiras por momentos, tratar de recuperar a la pelota, pero la verdad que se vio a un partido en el que Equin, Paul, Barco jugó un gran partido, Medina jugó un gran partido, creo que la parte más floja termina siendo la delantera, por una cuestión lógica de no marcar los goles, Cavani creo que en lo que es técnica, en lo que es generación de juego, hasta el mismo sacrificio en algunos momentos, se lo vio bajando a resolver, a ganar alguna pelota, a dar una mano en defensa digamos, pero lo que no se vio fue el Cavani que vinimos a buscar, o que Boca vino a buscar, que es que haga los goles. Lo más importante en estos partidos, Capal los está guardando para la vuelta, esperemos que para Boca sea así, hemos visto un Cavani que las situaciones las ha tenido, que Boca se las ha generado, pero que le ha costado terminar de marcarlas, recordemos en su debut donde se pierde un gol también claro, abajo del arco. En líneas generales creo que Boca jugó un gran partido, frente a un rival muy importante, muy bueno, muy difícil, y bueno, se queda con las manos vacías, se queda con esa sensación de que si presionaban un poquito más podría haberlo ganado, Cavani en líneas generales tuvo un mal partido porque no hizo los goles, entonces eso es lamentablemente en lo que determinan los 9, si hicieron buenos o malos partidos para muchos, tiene que seguir siendo el 9 titular, y un 9 como Cavani que vos traes, más allá de que no haga goles, tiene que jugar, porque es una estrella mundial, porque es uno de los goleadores del mundo que sigue en vigencia, y que más allá de que no haya convertido en esta instancia, lo tenés que bancar, lo tenés que bancar porque es un 9 de la puta madre, y a los 9 de la puta madre tienen rachas, tiene malos momentos, está pasando también por una adaptación, y bueno, lo tenés que bancar. Ahora, Merentiel sí creo que no terminó redondeando un buen partido, sí hizo el sacrificio de ir a presionar siempre alto, de ser ese primer defensor, digamos, sin tener capaz las situaciones claras como si las tuvo Cavani, que tuvo varias para poder marcar. Después Almirón con los cambios, terminó alterando un poco, sorpresivo el cambio de barco, porque nadie se esperaba que salga barco a menos que tenga alguna molestia, pero lo que yo creo que intentó, tratando de entender a Almirón de por qué el cambio de sacar al colo, que es una bestia, que es uno de los mejores jugadores de Boca, pero creo que apuntó a tratar de tener algo más de desequilibrio individual, porque en el primer tiempo Boca hizo las cosas muy bien. Ahora en el segundo, con el cansancio, obviamente un palmeras que ya se asentó más en el partido, lo que le faltaba a Boca era otra velocidad en ataque. Yo notaba que cuando Boca recuperaba o quería salir de contra, claro, al tener un doble 9, que sus virtudes no son justamente la velocidad, ni tampoco la encare mano a mano, con un colo barco que sí es su virtude esa, encarar mano a mano, o sacarse tipo de encima, pero no ser rápido. Perdés ahí una velocidad más. Medina, Paul y X son tres volantes, que no tienen uno contra uno, que no tienen velocidad, entonces se notaba que a Boca le faltaba una chispita, de alguien escurridizo que fuera a buscar algo distinto. Creo que a partir de ahí, no quería tocar al mediocampo, que la verdad que jugó un gran partido, entonces lo más fácil para justamente Almirón, era tratar de sacar ese volante por afuera, que utilizó a Barco, que por momentos se tiró a la derecha, que eso me encantó, me encantó verlo a Barco a veces tirado a la derecha, tratando de generar algo nuevo, tratando de sorprender, generar algo novedoso para Palmeiras, que claro, cuando vos tenés que marcar un equipo, que sabés que el que está siempre por izquierda, va a ir siempre por izquierda, y el que está por derecha, va siempre por derecha, se vuelve un equipo previsible, y a la hora de tener que marcarlo, o de tratar de esperar, para saber qué va a hacer, es mucho más fácil, y Barco lo que hacía, cuando se tiraba a la banda derecha, era desestabilizar ese orden defensivo, que tenía Palmeiras, que a mí me encantaba, porque claro, le queda el perfil, o el arco también para patear, pero también para meter un pase cruzado, para juntarse a tirar alguna pared, y se nota que Barco, que está aprendiendo a jugar mucho en el medio campo, en la mitad de la cancha, donde es difícil jugar de espaldas, está aprendiendo un montón, y es tan inteligente, que puede jugar en varias posiciones, yo creo que lo que buscó, en este caso, con el cambio sacándolo al colo, y poniéndolo a Hanson, es tener a alguien más, un uno contra uno, una contra rápida, una verticalidad rápida, pero sí creo que tardó, a la hora de cambiar a la banda derecha, porque al Changuito le dieron, ocho minutos, creo nada más, y era para darle más minutos, justamente, si vos tenés el doble nueve, tratemos de tirar centro, es más, hay una imagen del partido, en la que se ve a Marcos Rojo, diciendo como, ¿tira centro? ¿qué tira centro? porque claro, si vos tenés un doble nueve, lo que tenés que tratar de ser, de hacer, perdón, es tratar de, darle situaciones, de darle momentos, de darle instancias, en las que puedan, o intenten marcar, que acá es donde, tendrían que haber tratado, de darles más situaciones, tanto a Cavani, como a Merentiel, en su momento, después entró el Pipa, a tratar de juntarse, a tratar de generar algo nuevo, creo que no entró más tiempo Benedetto, por la amarilla que se ganó, boluda por cierto, por estar quejándose, en el banco de suplentes, y ahí se ve una imagen muy fea, de una señora siendo así, y esa señora es, la presidenta de Palmeiras, lo cual agrava todavía todo, se imaginarán, lo que puede llegar a pasar, acá en Argentina, si de repente, enfocan a un rival, lo amonestan, o haciendo una infracción, una patada, y de repente, enfocan a Meal, o a Riquelme, haciéndole así, a un rival, imagínense el revuelo, que se puede armar, acá en este caso, la presidenta de Palmeiras, con un acto, bastante feo, sobre todo, veniendo de ella, si ella actúa así, imagínense los hinchas, o lo que puede llegar a pasar, si desde arriba están así, entonces, hay un problema, que seguramente, ante la Comeboy, evocará alguna queja, pero después, con los cambios, creo, bueno, este puntual, el de Hanson, después entró Ceballos, entró Benedetto, entró Campuzano, creo yo, a darle más aire, y más recuperación, a ese mediocampo, porque creo que ahí, Almirón dijo, bueno, tengo cansado a Eki, tengo cansado a Paul, tengo cansado a Medina, tengo que regular energías, cambiar, ahí voy a poner a Campuzano, para que pueda hacer más relevos, y en caso de que dan mal parados, o algo, tengo a un 5 posicional, para que se meta entre los centrales, o vaya a tapar los huecos, desde la subida, de los laterales, o los volantes, desde ese punto de vista, pensó en el cambio, de Jormann Campuzano, no hubo, grandes cambios, en el partido, el puesto por puesto, de Valentini por Rojo, fue más que nada, para cuidarlo, para estar atentos, a que Rojo no pueda, no completar el partido, se viene el River el domingo, se viene la vuelta, el próximo jueves, entonces creo que ahí, Almirón lo que trató, fue guardarlo físicamente, pero en líneas generales, se vio un gran boca, a la hora de enfrentarse, a este gran rival, como era Palmeiras, estuvo a la altura claramente, mereció ganarlo claramente, pero bueno, el fútbol se gana con goles, y creo que en este caso, Palmeiras termina sacando, algo positivo, o sea, llevándose de la bombonera, algo positivo, que es, que no le conviertan goles, y saber, en un campo de juego distinto, como es su cancha, con pasto completamente sintético, donde el pique distinto, donde los controles son distintos, donde la velocidad, de la pelota distinta, y por eso Boca, se va a entrenar, durante estos días, en un campo que tiene, ahí en el predio, mitad artificial, mitad césped natural, para acostumbrarse, un poco a esto, en los papeles, es 0 a 0, y en la vuelta se verá, pero claro, hay que hacer un análisis más profundo, y ese análisis más profundo, es un Boca, que mereció ganarlo, que mereció llevarse la victoria, queda esa sensación, de deuda pendiente, y del otro lado, un Palmeiras, que se trae, y se lleva a Brasil, un empate 0 a 0, en la bombonera, que parecía que Boca, lo podría haber ganado, y que ahora en su cancha, se puede hacer fuerte, con su gente, con su campo de juego, y con alguna contra, porque sabe jugar mucho más, en lo que es, el accionar ofensivo, de Palmeiras, donde se vio un Ronnie, la verdad, bastante apagado, lo mejor fue Rafael Veiga, las veces que se pudo soltar, apareciendo siempre, atrás de Eke, atrás de Paul, siempre encontraba, ese lugarcito, para aparecer solo, para manejar la pelota, un menino que presionó, y corrió mucho, creo que los laterales, en sí, la verdad que estuvieron, bastante firmes, Gustavo Gómez, es un señor, defensor central, por algo es el capitán, por algo hace años, está ahí, ganó dos veces la Libertadores, una referencia, en la selección paraguaya, pero después creo que, Ronnie y Arturs, fueron lo más peligroso de Palmeiras, porque las pocas veces, que se escaparon, generaron ahí un peligro, sin nada claro, la verdad que Chiquito Romero, fue espectador de lujo, hubo alguna que otra jugada, en la que lo exigieron, algún remate, medio fuerte, medio desviado, pero en líneas generales, Boca fue bastante superior, a Palmeiras, y ahora vamos a ir, a las imágenes del partido, esta fue buena, esta fue buena, Barco y Fabra, se entienden muy bien, se nota que acá, hay un trabajo ya de Almirón, para que estos dos jugadores, se sobreentiendan, y puedan manejar bien la pelota, y puedan hacer varias cosas bien, por la banda izquierda, en dos contra uno, al tener el perfil suldo, los dos siempre quedan perfilados, para tirar un centro, o para jugar alguna individual, como lo han hecho varias veces, esta fue buena, buen centro, bien para Cavani, era para Cavani, post data, que arquero tiene Palmeiras, que arquero tiene Palmeiras, porque la verdad, Weberton, que ha sido mundialista, que ha estado con la selección de Brasil, que ha estado varias veces convocado, es un señor arquero, le saca una pelota a Fabra, en un momento en el mismo tiempo, tremenda, y la verdad, que ha mostrado mucha seguridad, en el verdad, si hay uno de los problemas, que tiene Fabra, y que cualquier equipo, que estudie a Boca, lo va a entender, es esto de, comerse las espaldas, fíjense acá, como está parado Boca, en este posicionamiento, en este caso, me voy a sacar a mí, para que ustedes, puedan ver bien la jugada, fíjense, el Colo Barco, acá por izquierda, Fabra, rojo, Figal, advíncula, la línea de cuatro, Paul metido en el medio de ellos, que fue algo que se marcó, por cómo estaba el partido, Medina por derecha, acá estaba Eki, y acá Edinson, y acá Merentiel, Boca quedó parado así, en esta jugada defensiva, pero fíjense, como Palmeiras, muchas veces, buscó esta misma jugada, buscar el centro, a la espalda, el centro, a un nueve, para que pivotee hacia atrás, el centro, siempre, con ventaja, y con controles muy positivos, que tienen los brasileños, que hay algo que ahí quiero destacar, que es del fútbol brasileño en sí, que la mayoría de los jugadores, tienen buena técnica, tienen buenos controles, allá el futsal se juega, hace muchísimos años, no hay Fadi como hay acá, allá hay futsal desde chicos, y un chico de los cinco años, que está entrenando futsal, va a aprender muchos controles, después de eso, si le da el nivel, si le da la categoría, para pasar a cancha de once, y va a tener un plus, porque los controles de pelota, no le van a hacer un problema, y eso es algo que hay que destacar, del jugador brasileño promedio, digamos, viene el centro al segundo palo, fíjense que acá, ya le había ganado la posición a Artur, a Fabra, fíjense acá como Figal y Paul, hacen el gesto como para salir, y dejarlo en offside, viene el centro, Fabra ya, nunca miró Fabra a su espalda, entonces lo durmieron, y ahí llegó, buen control de pecho, y esta fue lo más peligroso, que tuvieron, porque yo pensé que acá, la ponía Artur al segundo palo, y era gol de Palmeiras, fue una de las más claras, fíjense que, no terminó siendo gol de pedo, yo me esperaba, que esta sea una jugada, muy de peligro, y terminó pateando el primer palo, le salió del primer palo, en esta sí, la sacó barata a Boca, y Artur se lamenta, porque claro, le había ganado muy bien, había una mínima posición adelantada, visiblemente, y el VAR después lo chequearía, eso no quita que fue una de las formas, en las que Palmeiras intentó atacar a Boca, así, esta fue toda de Cavani, esta fue toda buscada de Edinson, un centro fenomenal, fenomenal del colo barco, porque fue con rosca, con potencia, con fuerza, para el anticipo de alguien, y la leyó muy bien, la leyó muy bien Edinson, ahí para, para sacarla de cabeza, Boca, que hizo esto, esto de presionar rápido alto acá, presionó siempre en la mitad de la cancha, Equipol, Medina, Cavani en este caso dando una mano, pero la verdad que el mediocampo de Boca, estuvo muy bien a la hora de tener que presionar, esta Paul, Medina, esperando la subida de la víncula, que de cuatro la verdad jugó un gran partido, esta Medina la quiso hacer para él, viene Cavani acá, un pase fenomenal para Medina, y Webberton que lo corta muy bien, y en esta se come un codazo Medina, un tremendo codazo a Gustavo Gómez, que claro, no hubo intención, va a cubrir la pelota, va a cubrir a su arquero, pero le mete un señor codazo acá, en todo el napo, esta fue muy buena, el colo que lo entiende a Merentiel, que va a ir al primer palo, la desvió, a penitas el uruguayo, pero bueno, parecía upside la jugada en sí, Castadecchi, y fíjense lo que les dije antes, el colo acá, que eso me encantó, porque claro, eso es rebeldía, eso es bueno, vamos a buscar algo distinto, vamos a hacer algo distinto, y empezó a aparecer acá por izquierda, por derecha, para tener el perfil cambiado, aquí la tocaba X, y esta fue muy buena, y se apuró acá X, y eso es la inexperiencia, de a veces quedar en estas instancias, siendo un volante central, y fíjense que se apuró, en esta era para darle un zapatazo más fuerte, con más fuerza, este fue un jugadón de boca, creo que fue la mejor jugada del partido, y la mejor jugada de boca del almirón, de los últimos partidos, porque ha metido goles de jugadas increíbles, o muy buenas colectivas, esta fue una muy buena sobre el final del primer tiempo, en la que empezaron ahí a juntarse de a poco, muy bien a Advíncula, tirando un centro, la bajaron muy bien, para que le pegue el colo, y le dio muy mal el colo, que apareció por derecha, con el perfil bien, el perfil cambiado, otra vez Medina, bien para Advíncula, otra vez para Medina, y esto hace muy bien Medina siempre, siempre hace el gesto de, vengan, muéstrense, vengan a jugar, como lo está haciendo ahora, porque claro, eso hace que lo vayan a atorar a él, que los compañeros hagan movimientos hacia él, que los jugadores rivales, también acompañen a la marca, y liberar espacios, porque fíjense que haciendo esto, haciendo este gesto, mintiéndole a sus compañeros, y mintiéndole a los rivales, que va a jugar hacia ahí, hace que inconscientemente, el defensor de Palmeiras, se vaya cerrando, porque dice, no va a jugar allá, está haciendo que va a jugar ahí, y que termina haciendo, rápidamente, cambió a la otra banda, y libera el espacio, para que Advíncula tire un gran centro, y que Cavani termine ahí, el cabezazo más claro creo, exigido también, porque tiene que buscársela a él, tiene que ganarse, tiene que arquear su cuerpo hacia atrás, tiene que hacer el gesto, lo carga justo Gustavo Gómez, y termina cabeceando, no apuntó bien, no definió bien Cavani, y esta hace todo bien, el gesto técnico, menos el cabezazo al arco, esto fue un buen cambio de frente, que pifia, Fabra, pero Barco hace un quite, que vale un gol, un quite sensacional de Barco, esto fue un centro muy malo de Barco, abierto acá la contra, para que meta Palmeiras, pero si hay algo bueno que hizo Borca, Borca durante todo el partido, fue esto, tratar de cortar, los contraataques, y no dejarlo jugar nunca cómodo, esta fue una de las que se escapa, Rafael Veiga, exigido, llega a patear, está habilitadísimo, juega al centro, para Fabra, que tira un buen centro, pasado, la saca como puede Piquerez, la regala, le queda acá de víncula, que mira el arco, para tirar un centro, pasado, y acá Fabra, llegando por el segundo palo, y fíjense la secuencia, que pasa al mismo tiempo, que había otra pelota acá, y la descansa pelota, la va a sacar, se la sacó Weberton, una taja don, y acá no sé qué quiere hacer, acá viene el gol, y había falta, cobró falta, otra vez Cavani, jugando de primera, que es una de las cosas que mejor hace, muy bien el Colovar con esta, que remata, Weberton, que la deja viva, y acá lo cortan justo a Cavani, que se queja después de un golpe, acá le queda Rafael Veiga otra vez, que tuvo campo para patear, que fue lo más peligroso, fue lo más peligroso Rafael Veiga, cuando tiene la pelota a su equipo, sabe ubicarse solo, fíjense cómo mira, ya Rafael Veiga acá, a su espalda, y el campo de juego, para decir, bueno no tengo a nadie, estoy solo, tranquilo, entonces sabe que no hay nadie, ve que acá está su compañero, acaba apareciendo el lateral izquierdo, el pase va a él, y ya decide él, si patea, si juega con Ronnie, si juega a la banda izquierda, controlando, controlando, quiere patear al arco, ir al pase a la banda, fíjense en esta contra, este primer control, hace que le quede muy largo, y que se tira ahí Fabra a cortar, le queda ahí, pero muy bien, muy bien, X Fernández, que jugó un señor partido, y hasta acá, lo mejor del encuentro, pero creo que Boca en sí, cierra una llave, este partido de ida, con una mentalidad bastante positiva, desde lo futbolístico, porque la verdad que fue superior a Palmeiras, y creo que tiene que jugar, con la misma intensidad, ahora el domingo frente al River, y ahora el jueves, frente a Palmeiras, guardaría a Rojo, por ejemplo, que se fue lesionado, pensábamos que lesionado, pero ya se confirmó hoy, no es una lesión, que tenía una sobrecarga en el gemelo, por desgaste, por cansancio, y que salió simplemente por precaución, por eso entró Valentini, así que yo me imagino un equipo, mezcla de alternativo, porque por ejemplo, ahí ya entraría Valentini, me lo imagino a Javi García, capaz, puede ser titular tranquilamente, porque el domingo, te pueden jugar Benedetto, Hanson y Ceballos, en la delantera de Boca, y es un medio campo, es una delantera, perdón, bastante buena, en el medio campo, te puede jugar Campuzano, Paul va a jugar, que Medina va a jugar, que Barco también pide cancha para jugar, o sea Boca, porque físicamente los jugadores están bien, y además creo que con el cambio de ayer, de sacar al colo y guardarlo, creo que también hay una mirada ahí, de pensar, bueno, busco algo distinto, y de paso lo cuido para el domingo, Boca se juega muchas cosas el domingo, sobre todo también para de cara al jueves, a cómo llegues anímicamente, porque un empate, te deja más o menos igual, ahora una derrota, una derrota fuerte frente al River, que puede pasar, porque River es un equipazo, es un gran equipo, Boca tiene con qué pelear a River, con qué ganarle también tranquilamente. Esta fue la reacción al empate 0 a 0, entre Boca Juniors y Palmeiras, así que gracias como siempre, por estar ahí del otro lado.